Suscríbete para más noticias. Se trata de los precandidatos a la alcaldía Milobar Sánchez Rodríguez y Óscar Ramírez. Asimismo, los candidatos a regidores Dominga Ramírez, Carlos Manuel Alcántara y Manuel Valdés, presidente del Comité Intermedio. La decisión fue notificada al presidente del partido Danilo Medina Sánchez y al secretario general Charlie Mariotti, respectivamente. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.